Gracias por estar aquí con nosotros, con Pedro hoy para la Malta Academy de Escala tu negocio gracias al UX Design. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Pues vamos a ver si nos estáis escuchando y viendo bien. Tenéis el chat en la plataforma, así que si queréis nos podéis saludar y así comprobamos. Súper, Miguel, ¿qué tal estás? No dudéis en utilizarlo y luego tendréis también la parte de preguntas y más adelante tenéis preguntas para Pedro. Muy bien, Macarena, Ismael, Iñaki, ¿qué tal? A lo mejor tú conoces a algunos, yo sé que conozco a algunos de nombre ahí. Sí, por el nombre, alguno me suena por el nombre, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por participar. ¡Wow! De Floridos. Y de Sevilla. Bueno, bueno. Tú, Pedro, ¿dónde estás ahora? Yo estoy en Alicante, ahora. Alicante. Bueno, yo en Madrid. Cada uno desde su punto. Bueno, pues nada, si os parece podemos ir arrancando. Yo por mi parte soy del equipo de Malt, entonces si tenéis cualquier duda acerca de la plataforma me podéis escribir, lo podemos ver más adelante. Os voy a compartir mi contacto, pero ahora mismo vamos a concentrarnos en una super Malt Academy. Con Pedro, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Cualquier cosa yo estaré pendiente si hay preguntas o lo que sea, pero me voy a quitar el vídeo y me voy a poner en YouTube, ¿vale? Todo tuyo, Pedro. Muy bien. Pues muchas gracias y encantado también de estar con Malt en este webinar. Vamos a empezar con el webinar que, como sabéis, se llama Scala tu negocio gracias al UX Design o diseño de experiencia de usuario. Y lo que debo decir primero es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender o vamos a conocer herramientas útiles del diseño de experiencia de usuario. A algunas personas que ya conocen esta disciplina les sonarán más familiares, a otras no tanto, pero siempre es bueno conocer este tipo de herramientas. Vamos a identificar tareas que son prioritarias, que están bloqueando el crecimiento de la empresa y debemos darles esa prioridad, esa preferencia. Vamos a construir sistemas para ahorrar tiempo y trabajo en la empresa a nivel interno y que seguramente van a impulsarnos a escalar nuestro negocio. Que, como digo aquí abajo en la notita, es crecer sin que ello afecte demasiado al funcionamiento, al buen funcionamiento. Entre las tareas del UX Design, y sabiendo que siempre que se simplifica, pues, podemos caer en el error, pero vamos a definir en muy poquito lo que hacemos los UX Designers, está en la identificación de errores en interfaces de usuario, UI, como sabéis, es User Interface. Vamos también a investigar las causas de esos errores, normalmente los diseñadores de experiencia de usuario. Y también diseñamos soluciones. En última instancia, tenemos que optimizar esa interacción entre los clientes de las personas que nos contratan o esos usuarios, cuando es una herramienta digital, y el propio sistema. Un ejemplo de mala experiencia de usuario, con esto creo que lo vais a entender aún mejor, es este tipo de ventanitas de pop-ups que nos lían más que nos aclaran. ¿Cancelar una reserva? ¿Estás seguro de que quieres cancelarla? No, no estoy seguro. Sí, cancela. Cancelo la cancelación. ¿Qué hago con este tipo de ventanas? Bueno, este es un ejemplo muy claro de lo que los diseñadores de experiencia de usuario vendríamos a intentar resolver. Seguro que conocéis algún ejemplo de webs con un mal diseño de experiencia de usuario, o por lo menos un poquito regular. Os pregunto y con esto os lanzo la primera intervención a vosotros. No sé si alguno tiene en la cabeza algo que le suene, que no está muy bien diseñado. Por aquí la web de Hacienda Española es un gran ejemplo. Ese dibujo me delata. Dice por aquí, Miguel seguramente sabe que estoy pensando en Renfe. Es una de las páginas que más guerra está dando a los usuarios. Aquí Roberto dice Renfe también. Y bueno, este tipo de páginas, de instituciones tan grandes, como sabéis, a veces hacen lo contrario de ayudar. Vamos a seguir y efectivamente Renfe es un muy buen ejemplo. Sigo con la presentación y con este conjunto de herramientas que usamos los diseñadores de experiencias de usuario. Y vamos a, déjame un segundo que vaya hacia aquí. Quería destacar uno de los procesos más habituales. Si bien la disciplina de diseñador de experiencia de usuario no es algo que se pueda estandarizar, por así decirlo, no es una disciplina que todo el mundo lleve de la misma manera, porque hay mucho de investigación, hay mucho de estudiar al público. Este tipo de disciplinas que son relativamente nuevas, pues sí que comparten muchas maneras de trabajar entre nosotros los profesionales del diseño, pero uno de los procesos que me gustaba era este. Se trata de definir los pasos que hacemos en empatizar con el usuario, en definir algunas de las necesidades, idear esa solución, prototipar, testear y volver a repetir. Para las personas que estén más relacionadas con el campo técnico, esto se llama una iteración. Voy a segmentarlo en las partes que tiene de una en una para mostrar un ejemplo rápido de cómo se aplica el proceso en un proyecto de experiencia de usuario. Tengo Entrenapro como ejemplo. Es una aplicación para dispositivos móviles que tuve el placer de participar en ella hace unos años. La desarrollamos desde la idea hasta el producto final. Y consistía en conectar entrenadores personales con aficionados al deporte. Bueno, por ir un poquito rápido, a la hora de empatizar con los dos tipos de usuarios, de los dos tipos de roles que había aquí, tanto entrenadores personales como aficionados, bueno, pues ya sabíamos que necesitaban darse a conocer los entrenadores, ofrecer un servicio. Y esos aficionados, pues evidentemente lo que todo aficionado al ejercicio físico o deporte quiere. Filtrar por precio, cercanía, conseguir descuentos. A la hora de seguir con estas técnicas que os decía al principio, usábamos el user personal. Para la gente que no lo conozca, cuando tenéis que aplicarlo a algún proyecto, el user personal es una de las herramientas más potentes. Porque lo que hace es destacar todos los elementos o todas las propiedades de una persona imaginaria que nosotros estamos definiendo como uno de nuestros candidatos perfectos a usar el producto. Es útil para conectar entre equipos, digo aquí. ¿Por qué? Pues porque a la hora de trabajar con la gente más técnica de nuestro proyecto y con la gente más relacionada con el marketing, con el diseño, o con conseguir financiación, por ejemplo, para nuestro proyecto, le viene muy bien tener en la cabeza a quién nos estamos dirigiendo. Nunca perder el foco, el objetivo, el horizonte del usuario a quien nos dirigimos. Como sabéis, pues un user personal bien diseñado tiene preferencias de lo que le gusta hacer, acerca de su vida, tenemos objetivos, frustraciones, hábitos conocidos, otras marcas que le gusta usar. Bueno, este user personal lo diseñé también hace un tiempo y hablaré a alguien que es ficticio, pero ya nos pone en la cabeza la idea de cómo debería ser la persona que va a usar nuestro producto. Siguiendo con el proceso de diseño de experiencia de usuario, a la hora de definir, vamos a hacer algo un poquito más concreto, un poquito más técnico, si me permitís la palabra, y es decir qué necesitan esos dos roles. Bueno, las típicas funciones que vemos en cualquier aplicación, en la descripción de una web o de un marketplace de aplicaciones, ofrecer una sesión gratis si eres entrenador, puede crear sesiones de grupo, puedes probarla gratis 30 días, si eres un aficionado puedes buscar en un radio determinado, puedes usarla gratis para siempre. Estas funciones que, como decía, se nos dicen tanto cuando vemos un producto digital. Como curiosidad he puesto cómo lo traduce, entre comillas, un equipo técnico, a una arquitectura de base de datos. Esto ya no nos toca tanto a los diseñadores de experiencia de usuario, pero estaba bien destacarlo como una parte de las que aparecen en un proyecto de este tipo. Bien, siguiendo con el proceso, vamos a la parte de idear y aquí lo que quería mostraros es cómo usamos un Customer Journey genérico. Es el viaje del usuario, literalmente traducido, el viaje del cliente y tiene una parte de conciencia, consideración, compra, retención, recomendación, que para los que sí que trabajáis con este tipo de productos digitales es más o menos habitual. Estamos viendo en qué parte hace qué cosa cada usuario. Sabemos que en una fase determinada va a tomar conciencia de que necesita nuestro producto o nuestra app o en la siguiente fase va a considerar comprarla, va a haber un momento en el que sí que se decide. Realmente tendríamos que llegar a un momento óptimo en el que lo recomienda. El Customer Journey se puede complicar tanto como queráis. Este lo diseñé hace un tiempo para una aplicación de actividades extraescolares en Estados Unidos, en las que en cada momento querían asignar a cada parte del proceso en qué estaba pensando la persona que va a apuntar a la familia o a los niños a la propia actividad. Entonces, bueno, un Customer Journey de estas características nos dice mucho más de lo que siente el usuario en cada parte. Vamos a continuar con la fase de prototipado y es probablemente una de las que más me gusta a la hora de definir lo que hacemos los diseñadores de experiencia de usuario. Mucha gente cree que ser diseñador de experiencia de usuario te lleva directamente aquí, a dibujar, a pintar, dicho de manera muy casual, lo que vamos a tener después en un producto digital bien desarrollado. No necesariamente es así. Estoy pasando muy rápido por lo que hacemos los diseñadores, pero como sabéis hay una parte muy importante de investigación. Aquí a la hora de dibujar ya en un prototipo de baja fidelidad, que es como se conoce a estos prototipos que se parecen a dibujo hecho a lápiz de toda la vida, a los sketches, los bocetos, pues ya seguramente está recogiendo todo lo que cualquier usuario puede entender que necesita esa app si lo hemos hecho bien hasta ahora. Ya está recogiendo botones, ya está recogiendo respuestas, interacción. Estos prototipos son interactivos. Podemos pulsar en algunas partes de ella del prototipo y nos lleva a donde queremos que el usuario vaya en la aplicación final. Y, bueno, siguiendo con el recorrido, ahora empezaríamos a testear esos prototipos. Hay algunos test que seguramente os suenen la mayoría, otros serán más nuevos. Hay test que son A-B para testear qué parte de nuestra producción es más interesante, si un tipo A o un tipo B de entre dos opciones, qué usuario os elige cuál. Hay test que consisten en observar al usuario narrando la experiencia que tiene mientras usa nuestra aplicación. Y, bueno, estos test siempre nos llevan a idear de nuevo y a prototipar otra vez. Pues, acordaos que en las fases que al principio definíamos había esa iteración que lo que hacía era, después de testear con nuestros usuarios, volver a idear y volver a prototipar. En un ejemplo claro de la aplicación de EntrenarPro, me anotaba, pues, que el atleta seguramente, bueno, entendido literalmente la traducción, el deportista no podía encontrar dónde estaban los detalles del pago o seguramente prefiere confirmar la sesión de otra manera o este botón es muy pequeño y no lo encuentra. Este tipo de anotaciones que siempre nos van a ayudar a la hora de hacer nuestro siguiente test para llegar a prototipar en alta definición. Si antes hablábamos de la baja definición, el prototipado de alta fidelidad, perdón, el prototipado de alta fidelidad corresponde ya con lo que sería un diseño final o por lo menos muy parecido al final. Ya vemos los colores que queremos darle, ya vemos los botones con iconos, todo este tipo de aplicaciones que nosotros conocemos finalizadas cuando las descargamos de los mercados de Apple o de Android en Google Play o App Store, es este tipo de aplicaciones que los diseñadores, y en concreto seguramente serían más los diseñadores de interfaz, por eso muchas veces un UX se llama UI UX, pero en cualquier caso estamos muy acostumbrados a producir estas pantallas. Ponía algún ejemplo más de los filtros, cómo quedarían. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver la manera en que los diseñadores de experiencia de usuario, o el diseño de experiencia de usuario, mejor dicho, como disciplina, puede mejorar el funcionamiento de una empresa. Sé que voy un poquito rápido pasando por encima de estas fases y estas herramientas y quiero mirar si alguien tiene alguna duda hasta aquí o si queréis que continúe. Quisiera mirar el chat para ver si está todo bien. ¿Alguien dice por aquí que se confunden los metaforinos y comer? Vale, esto era de la pregunta anterior. Sí, muy bien. Efectivamente es un buen ejemplo de seguir comprando. Iñaki nos dice que todo correcto, con lo cual creo que está bien y podemos seguir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a pasar en materia de lo que el diseño de experiencia de usuario puede hacer o considero que puede hacer para mejorar una empresa. Y voy a pasar seguramente por lo que baso mucho en la experiencia de estos años también trabajando en proyectos de todo, pues un poco de varias dimensiones muy diferentes. De trabajar asesorando a grandes compañías, a trabajar en proyectos más modestos, a colaborar en startups, a participar en startups que suben, que bajan, que desaparecen. Entonces, quería definir en estos cuadritos lo que veo como trabajo oficial, siempre entre comillas, de un diseñador de experiencia de usuario, que sería crear o mejorar la interfaz del usuario en una compañía. Sé que es muy simplista y sé que es reducir muchísimo nuestro trabajo a dos líneas, como cualquier profesión no se puede reducir tanto, pero creo que puede dar una pista muy aproximada de que oficialmente, digamos que para lo que se te contrata es para proponer esas soluciones que duren. A nadie se le ocurre contratar a un diseñador de ningún tipo para dejar una web, una app o una aplicación hecha y que a los dos días los usuarios no sepan dónde están los botones o que actúe de manera diferente o que de manera aleatoria vaya cambiando las respuestas que nos dan. Entonces, por eso lo de duraderas. El trabajo extraoficial que yo identificaba, y os decía por eso que se basa mucho también en la experiencia de estos años, unida un poquito a la formación que voy adquiriendo en diseño de procesos, no solo del UX Design, es conocer el funcionamiento interno de la empresa. Tratar de analizarla o entenderla como una interfaz viva. Vamos a pasar de las interfaces digitales, como las UI que antes definíamos en nuestro trabajo oficial, a entender ese funcionamiento interno de la empresa o a la propia compañía como una interfaz viva. Vamos a ver después lo que significa porque lo voy a explicar con varios ejemplos muy concretos. Esto nos brinda la oportunidad de diseñar procesos para optimizarla internamente. Ya no estamos hablando de que la empresa venda más, ya no estamos hablando de mejorar sus productos de comunicación artificial y exterior, sino de optimizar esa empresa internamente. Y vamos a construir sistemas escalables que, como veis, tiene mucho que ver con proponer soluciones duraderas. Si aplicamos el proceso de experiencia de usuario anterior a una compañía, sabiendo que todo proceso no es imitable al 100% en dos campos tan diferentes, vamos a hacer un paralelismo bastante justo, bastante acertado, diría yo. Yo creo que en una empresa podemos empatizar también con nuestros usuarios, entendiéndolos como equipo humano, entendiéndolos como los propios compañeros, el propio equipo que siempre tenemos en cualquier empresa, incluso aunque sea un proyecto propio nuestro cuando interactuamos con un proveedor nuevo, podemos empatizar con esa interacción, podemos definir también parámetros para mejorar esa estructura, esa organización, cómo se comunica un departamento con otro. Vamos a idear, era el tercer paso de los que antes mencionábamos, sistemas que de verdad tengan una eficacia para responder a lo que necesitamos. No una organización tradicional ni cada compañía tiene las mismas necesidades en cuanto a orden. El prototipado que antes veíamos como los dibujitos, los bocetos que yo os enseñaba y que tanto me gusta dentro de las fases que solemos hacer, vamos a transformarlos aquí en la empresa en cuadros de mandos. Cuadros de mandos que suena muy a la central nuclear que vemos en los dibujos con tantos botoncitos. Aquí va a ser algo muy visual que nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo. De hecho, una de las cosas más curiosas es que cuando estos programas de gestión de tareas o de gestión de proyectos, como se llaman ellos, hacen la publicidad que os decía en sus newsletters o cuando hacen las campañas en su propia web, miden las horas. Te ahorramos 5 horas a la semana. Somos capaces de ahorrarte tantas horas al año. Bueno, pues evidentemente es muy difícil de medir lo que ahorran, pero se ahorran muchísimo. Definitivamente probar, testar, testear continuamente lo que vamos aplicando. Esto no significa que vayamos a ir construyendo sistemas que cada día modificamos o que vamos improvisando. No significa esto y lo vamos a ver después. Pero sí que tienen una flexibilidad propia de cualquier sistema diseñado con personas y con estructuras vivas. Ya lo estoy haciendo y no puedo escalar mi negocio. Lo entrecomillo porque es una de las cosas que más se pueden oír a la hora de intentar mejorar procesos en los negocios de alguien o en el proyecto de... Hablo de negocio cuando puede ser un proyecto propio o cuando puede ser el emprendimiento de una sola persona. Pero sí que es verdad que se da muchísimo este tipo de excusas, ¿no? Ahora después os añado algunas más, pero ya no puedo escalar, yo no puedo, yo ya estoy haciendo todo lo bien que tenía que hacer. Y yo pregunto, ¿qué nos está frenando? Y os lo pregunto a vosotros. ¿Qué creéis que puede frenar a la hora de intentar hacer crecer mi negocio y que no lo consiga? A ver qué me podéis decir por aquí. ¿Qué me podéis decir por aquí? La falta de confianza en el equipo, el miedo al cambio, buenas respuestas, la verdad. Es uno de los hándicaps que tenemos a veces, el no confiar en que lo hagan bien. No necesariamente es desconfianza, pero sí el proceso que haces tú igual no está tan bien hecho. Parece que no es todo lo perfecto que yo quiero, ¿no? Miedo al cambio, decía Palomares, Roberto, ¿está escribiendo algo? Vamos a ver. La falta de formación en gestión y ventas. Muy bien, el tema de las ventas siempre y la gestión sobre todo. Gestión es algo que puede ayudar mucho a nivel interno y que a veces estamos centrados nada más que en las cosas buenas de nuestro producto y por otro lado estamos comiéndonos la organización que se necesita, la implicación de la alta dirección, otra de las causas. Bien, no es igual un proyecto de una empresa. Muy bien, supongo que ahora matizaremos. Ahora veréis estos matices entre proyectos y las empresas. Cuando hablo de proyecto de empresa sé que no lo hago indistintamente. Me refiero a que un emprendedor, un empresario, no voy a hacer yo esta diferenciación entre emprendedor y empresario porque es un jardín en el que no me debo meter, pero desde luego que cuando un proyecto sea personal o sea un proyecto a largo plazo o sea una startup, que también es un proyecto, requiere de gestión y de venta y de buena estructura para ofrecer los servicios, como no tengamos un orden y un sistema y un diseño bien hecho, vamos a pasarlo muy mal. Voy a continuar por aquí. Falta de métricas y análisis, muy bien. Ahora veréis que se repite casi todo lo que habéis dicho es lo que voy a mencionar aquí. Creía muy oportuno, ya debe verse mi pantalla, destacar dentro de que cuando queremos escalar un negocio hay cosas que sí que se hacen bien. Por la oportunidad que he tenido de trabajar unos años en un continente tan diferente al nuestro como Asia y por la manera en que hacemos los negocios aquí, creo que se hacen cosas muy bien. Creo que ese halo de romanticismo que todavía mantenemos con los negocios en cuanto a que son de verdad proyectos que tienen todo nuestro cariño, dicho bien, sabiendo que estos proyectos a los que nos dedicamos son muchas, muchas, muchas veces un sueño de mucho tiempo o un proyecto que hemos dedicado muchas horas a conocer bien. Entonces, creo que era importante destacar este tipo de cosas. La misión, la visión, los buenos principios están muchas veces muy presentes. La experiencia en el sector es indudable. Muchos emprendedores o empresarios tienen un conocimiento de su sector o de sus nichos brutal. Conocen a sus equipos, conocer en el sentido de que saben qué posibilidades tiene cada uno, saben qué limitaciones, saben qué partes tienen que potenciar más, pero como decíais a alguien antes, como apuntabais, la confianza es otra cosa. Por eso ahora apuntaba ese tipo de causas o elementos que aparecen y que considero, he puesto una X, que no están tan presentes cuando tengo que trabajar con alguna de las empresas que debe escalar su proyecto. El reparto de trabajo en departamentos no veo que normalmente esté muy optimizado. Por lo menos en las empresas en las que se requiere este tipo de ayuda, hay una descompensación grande. La formación no está estandarizada. No se delega correctamente. Veremos después la diferencia entre delegar y decidir. Las métricas que nos decía la compañera que comentaba en el chat no están bien recogidas para una eficacia interna. No se conoce en tiempo real qué tareas están hechas, qué tareas no están hechas, quién hace qué tareas, qué tarea conecta con qué otro departamento, en tiempo real, ojo. Y sobre todo no se dedica el tiempo necesario a diseñar mejoras. Hay un punto importante que pone aquí justo en el medio, es la formación estandarizada. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar en algún proyecto en el que había un recorrido mucho más largo, me ha sorprendido mucho que la formación a veces del equipo de diseño, incluso la mía o de cualquier otro compañero que se incorporaba, podía rondar la semana de formación con uno o dos profesionales del equipo existente bastante implicados con nosotros. Es algo muy a tener en cuenta, muy a agradecer esa formación, esa bienvenida, pero es algo totalmente desproporcionado según qué proyectos. Evidentemente al generalizar siempre hay fallo. Pero una formación de una o dos personas en una compañía de tamaño medio grande para otro profesional que llegue y que todavía no ha empezado a trabajar, son tres, cuatro personas a veces en una compañía de unas dimensiones considerables. Durante una semana es mucho, mucho dinero y mucho tiempo. Esa estandarización no se estaba dando en según qué tipo de proyectos. Emprender contra autoemplearse. Sí que he puesto el versus aquí porque creo que es algo que debo confrontar. Aunque se puede pasar por una fase y llegar a la otra, hay que diferenciar entre emprender y autoemplearse. El dibujito que saco aquí me llamó mucho la atención, me hizo gracia en concreto cuando buscaba estos días algo para preparar el webinar, sobre todo porque entiendo que el UI UX designer o la persona que dirige el proyecto está aquí con su altavoz, con su megáfono, un poco dirigiendo, pero a la vez creo que querían darnos a entender que también se hacen todo este tipo de cosas porque es el UX design como disciplina y servicio profesional. Está midiendo pixel a pixel, está trayendo la escalera, la sujeta, sujeta la regla. Este señor puede traer el plano impreso. Imagino que este otro puede incluso haber ido a preparar, a imprimirlo con el plotter. Uno trae el compás para medir. Bien, cuando estamos emprendiendo, cuando estamos arrancando un proyecto, generalmente tenemos que hacer todo. Y esto es así y esto casi siempre se hace y ahora hablo de escalar un proyecto desde una persona a todo lo que pueda crecer. Esto no necesariamente tiene que ser así. Esto de continuarse en el tiempo se va a convertir en autoemplearse. Quiere decir buscarse un empleo en el que tú eres el contratado y realmente haces todas las tareas. Tienes todas las desventajas de ser el empleado, que puedes tener unas desventajas y tienes todas las desventajas de ser a la vez el emprendedor o el dueño del proyecto porque no tienes ningún beneficio de poder delegar o confiar algunas tareas en las que ya no eres seguramente el mejor ni haciéndolas y no te puedes concentrar en aquellas otras que sí que haces bien. A la hora de emprender buscando un horizonte que sea sostenible, menciono la visión de conjunto, propuestas de mejora, menciono también el diseño de nuevos servicios, nuevas oportunidades para nuestro negocio, para que crezca o para que se mantengan en un nivel en el que estemos confortables y en el que estemos realmente a gusto. Investigar oportunidades. Todo este tipo de elementos son los que muchas veces nos están impidiendo hacer el que nos autoempleemos, que al autoemplearnos estamos haciendo el 100% del trabajo de campo, un seguimiento pormenorizado a las tareas, no conectamos o con departamentos o cuando es un proyecto más pequeño no conectamos con otro tipo de proveedores en la manera en que tenemos que hacerlo o con un freelance, ¿por qué no? Hablaba antes con Luis de la manera en que se está subcontratando muchos servicios ahora recientemente con profesionales que antes no se hacían. Entonces, el considerarnos imprescindibles para el éxito, una de las cosas que más se dan cuando tenemos un proyecto en el que seguramente somos muy buenos haciéndolo, seguramente somos los mejores o estamos cerca de serlo, pero somos imprescindibles para cualquier mejora, cualquier crecimiento del proyecto. Entonces, bueno, este tipo de cosas al final son pesas que nos van a hacer que el despegue no sea tan rápido. Voy a hablar de las cuatro T's en la empresa, una clasificación de Mike Michalowicz que tiene mucho que ver con estas fases en las que todo proyecto y, ojo, que valen para de un emprendedor a un millón, nos decía, ¿no? Tiene mucho que ver con las fases en las que puede pasar todo proyecto y con la parte del tiempo que dedicamos a cada una de las tareas que hacemos en el día a día. Ya estamos entrando, como veis, en el análisis de la organización a nivel muy interno. Hemos pasado de mencionar o de hacer un recorrido por las tareas del diseño de experiencia de usuario, pues en un nivel muy de producto, muy de analizar lo que quiere el público y ahora ya vemos como los propios usuarios somos la gente de la propia organización y todavía ni siquiera he mencionado la interacción con alguien de fuera. A la hora de definir esas cuatro T's en la empresa, Michalowicz nos hablaba de dar acción, decidir, delegar y diseñar, ¿vale? Ojo que estas las he subrayado y ahora os voy a explicar por qué. El dar acción siempre está relacionado con ese tipo de tareas que la empresa tiene que hacer y que hay que hacerlas y que seguramente es el trabajo más de campo o más en contacto con el producto final que vamos a ver en nuestro proyecto, en nuestra empresa. No quiere decir que no se tenga que hacer. Ahora veremos después que el dar acción siempre va a estar presente en nuestros proyectos. Pero sí que se debería asociar más a fases iniciales cuando todo hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo a la misma persona. Cuando un empresario o un emprendedor que empieza es CEO, es becario y es el último mono a la vez y es todo, en ese tipo de fases o en esos momentos el dar acción casi nos copa el 100% de la actividad diaria. El decidir se asocia más a momentos de formación, de desconocimiento de todas las posibilidades que tiene la empresa y de un crecimiento incipiente. Voy a explicar la diferencia entre decidir y delegar. El decidir, me comentaba uno de mis amigos esta semana cuando hablaba con él, decía, sería mucho la figura del apagafuegos y estoy muy de acuerdo con él porque ese decidir es aquello que hacemos cuando no tenemos la tarea delegada al 100%, pero sí que estamos participando mucho en ella, con lo cual nuestra implicación es de tiempo y es de decisión. Parece que si yo encargo a mi compañera de diseño, yo no tengo ni idea de diseño, que haga un banner y me está preguntando si el color rojo cuadra bien con el verde y si la tipografía es buena y si el tamaño, y yo estoy participando y ella no toma ninguna decisión o adquiere responsabilidad y yo soy la persona que va a decir el color, la tipografía, el tamaño y todo, mi compañera se convierte en un Photoshop humano, yo me convierto en alguien que decide en vez de delegar y ella, la pobre, pues no va a tomar responsabilidad ni decisiones nunca. Entonces, en este sentido, creo que el decidir y delegar es algo que se suele mezclar mucho y aquí viene una de las cosas que mencionabais antes, que es la falta o la carencia de confianza en que alguien tome la tarea de cero a finalizada, que venga con la tarea ya realizada, que delegue de verdad toda esa responsabilidad. Por eso hablaba de equipos especializados y de tomar distancia, siendo los máximos responsables de un proyecto, tomar distancia un poco de esas tareas que tenemos delegadas. Delegadas de verdad, no estamos decidiendo porque somos los mejores en todo. El diseñar sería una de las partes que menos se hace y por eso también el sentido de impartir este webinar, porque el diseñar para escalar la empresa, para hacerla más grande, para tener una transición hacia esa madurez que los proyectos necesitan cuando vemos que de verdad los usuarios están interesados en lo que ofrecemos, en esa gestión seguramente mucho más ordenada, esa gestión más profesionalizada, en ese momento tenemos que centrarnos y ver cómo mejoramos lo que ofrecemos, porque por alguna razón tenemos un proyecto o una empresa y es por seguir dando aquello que las personas necesitan para tener una vida mejor, dicho de una manera un poco filosófica, pero sí que es verdad que nuestro producto siempre debe buscar mejorar el uso que las personas tienen de él. Os decía antes que para escalar el negocio siempre pasaremos por dar acción en menor medida y por diseñar en mayor medida. Esto quiere decir, como hablaba hace un par de diapositivas, que no desaparece al 100%, pero sí que cada vez el dar acción tiene que tomarnos menos tiempo a nosotros. Y en una mezcla óptima, en un negocio, todos, según Nikalowicz, todos los negocios, y estoy de acuerdo con la clasificación, deben dar acción en un 80% del tiempo, decidir en un 2%, delegar al 8% y diseñar al 10%. Fijaos que esto es una de las cosas que más llama la atención. Bueno, diseñar el 10% del tiempo, eso no es nada. Ahora pasaremos a traquearnos y veremos cuánto diseñamos cada uno de nosotros en los proyectos que tenemos o cuando hemos sido jefes de un equipo o de un proyecto o cuando estamos emprendiendo con uno o mil trabajadores, cuánto estamos dedicando a diseñar. Muchas veces se dedica 1% o menos del 1%. Pasan las semanas, pasan los días, pasan meses o años, y nuestro proyecto o nuestro producto está acertando con una herencia y una inercia que es peligrosa. Sobre todo en un mundo tan competitivo y en un sector que va tan rápido como el digital, en el que el diseñar mejoras o acercarnos a lo que el usuario tan cambiante quiere es imprescindible. Ahora voy a deciros estas excusas y grandes frases que antes os nombraba y seguramente son los hits de la semana como si fuera una lista de éxitos. En mi negocio sector no se puede escalar porque es especial, mi negocio es único, hay tareas en negocio que no se repiten, yo todas las actividades que hago son diferentes, cada día hago cosas nuevas, estoy muy liado pero siempre son tareas nuevas. Si quieres que algo salga bien hazlo tú, especialmente dura esta frase porque creo que también la dijo hace poco un presidente de Estados Unidos, cosa que me parece especialmente peculiar, ¿no? Que si algo quieres que salga bien hazlo tú, imaginaos si todo el mundo tuviéramos que hacer todas las tareas de todo, el día a día de cada profesión. Os quería poner el ejemplo de Peter Lely, es un pintor alemán del siglo XVIII y aquí tenemos una de sus obras. Peter Lely fue una de las personas que sorprendentemente en su época escaló su negocio, ¿no? De manera divertida por así decirlo, es anecdótico ahora pero Peter Lely era una de las personas mejor consideradas a la hora de pintar rostros. La expresividad de los rostros que él pintaba se consideraba única o por lo menos prodigiosa. Él descubrió que una media de un cuadro o dos al año o tres encargos no era algo que pudiera satisfacer toda la demanda que tenía ni sobre todo las posibilidades que él quería de vender su producto. Él escaló su negocio en una época en la que evidentemente no existían los ordenadores, las únicas imágenes que había eran representaciones pictóricas. Peter Lely consiguió que en su academia de pintores, él era alemán, pero en varios países o en varias ciudades, consiguió que toda la gente que mejor pintaba cuerpos estuviera en su escuela. Él hizo un séquito, hizo un pequeño grupo de personas que podían pintar casi tan bien como él los cuerpos, pero Peter se encargaría de pintar los rostros. De manera que cuando acababa el año y entregaba 10, 12 cuadros, nadie podía explicarse cómo una persona había hecho su negocio tan serial, tan sistematizado y tan escalable cuando pintores bastante más reconocidos que él pintaban apenas uno o dos cuadros. Vamos a comparar sistemas. Estoy todo el rato hablando de alguna manera del diseño sistémico, de procesos que se incorporan dentro de los sistemas que todos conocemos. He puesto una web como un ejemplo muy claro. Empezamos por el diseño de experiencia de usuario y es un sistema, es una interfaz, es un sistema en el que varios elementos se disponen para que un tercero, un usuario o un cliente o cualquier persona que esté intentando conseguir algo de esa web, pues interactúe con ellos. Seguía hablando de la empresa, la corporación en la que estamos, recordad que en una de las diapositivas hablaba de una interfaz viva, un sistema, evidentemente los sistemas son vivos, pero una interfaz humana casi, por decirlo de manera un poco literal. Y voy a mencionaros ahora un tercer sistema que cuando se habla de él, para toda esta disciplina del diseño sistémico, se suele poner mucho como ejemplo, como sistema perfecto. No sé si perfecto o no, pero desde luego que se acerca mucho. Es una colmena de abejas, es un panal de abejas en el que la abeja reina tiene que poner huevos para que el panal siga creciendo rápida y constantemente. Como veis, de nuevo tenemos el concepto de escalabilidad, ¿no? Es un crecimiento sin que afecte demasiado al buen funcionamiento del sistema. ¿Por qué tacho abeja reina? Porque lo importante no es la abeja reina, lo importante es el papel de la abeja reina. La abeja reina es, iba a decir la persona, el elemento que tiene que cumplir ese papel. La abeja reina puede ser sustituida si no está cumpliendo con el objetivo, con ese papel de abeja reina, con ese par, dicho de manera acrónima, debe ser sustituida para el buen funcionamiento de la colmena. No estamos haciendo un paralelismo entre lo fácil que es sustituir a alguien, ni mucho menos. No se trata de hacer el símil con lo sencillo que puede ser reemplazar, que reemplazarnos a todos puede ser seguramente muy sencillo. Pero no estamos orientados a eso. Estamos orientando la definición de este sistema a que, si lo tuviéramos que comparar con un proyecto o con una empresa, la función clave del negocio y la cual depende del éxito es algo imprescindible. No soy yo como persona súper creativa, súper talentosa, súper vendedor. No, es la función clave del negocio y de esa función depende del éxito. Vamos a ver un ejemplo después, muy concreto, del par, he dicho que lo llamamos par, de una empresa dedicada a la distribución de alimentos, por ejemplo. He tomado un caso para que veáis algo concreto. El par no es una persona, es una función o una tarea. Estamos en un mundo en el que los gurús o estas personas que evidentemente las sigue habiendo, pero han desarrollado empresas casi, no por sí solas, porque es imposible, pero con un carisma que arrastraba a seguidores dentro y fuera de la propia empresa, ya no está tan al alza. Ya en algunas de las compañías más importantes, mucha gente no sabría decirnos el CEO. Seguramente pensemos en el anterior CEO o el CEO más carismático de Apple y todo el mundo lo diría, Steve Jobs. Y si hablamos desde ahora, no estoy tan seguro de que todo el mundo que tiene un iPhone sepa quién es el CEO. Estamos más en un punto y en un momento de consenso en el que la interacción del equipo y el trabajo de grupo seguramente saque mucho más adelante estos proyectos que no el gurú. Por eso, aquí os hablaba de Broccoli SL, una compañía que acabo de inventar hace un tiempo cuando hice el webinar, como mayorista de verduras. Aquí aparece el concepto de trackear, aunque después lo vamos a ver mejor. Trackear como tomar, hacer un tracking, ¿no? Como anotar el tiempo que dedico a cada cosa. Lo estoy anotando porque ya lo voy a asociar después a las 4Ds de la empresa, como imagináis. Pues hay una tarea que es hacer envíos, capacitación interna, campañas de marketing o mercadotecnia, fotografías. Bueno, he anotado que el papel de Abeja Reina, el par de Broccoli SL, es distribuir mis verduras a las mejores tiendas y supermercados de todo el país. Bueno, esto es inevitable. Si no distribuyo mis verduras a las mejores tiendas y supermercados de mi país, no voy a conseguir sobrevivir. Puedo tener el mejor catálogo del mundo y las mejores fotos y mis estanterías pueden ser las más limpias. Pero eso no me va a hacer que mi negocio perdure. Aparecen al principio comprar materias primas como tareas, cerrar acuerdos de distribución con comercios. Ojo, la importancia de cerrar acuerdos de distribución con comercios, muy asociada con el vender. Procesar las órdenes de los clientes, llevar el inventario y el control, dar servicio a los clientes. Parece que va creciendo y se va escalando. Esta compañía está siendo bastante exitosa. Las horas empiezan a ser más abundantes cada vez y las tareas más diversas. Hay fotografías, hay que dar servicio a los clientes, que antes ya aparecía, pero ahora hay que hacer envíos. Tenemos que seguir capacitando internamente a los trabajadores. Ahora, esas campañas de marketing nos están llevando más horas. Están alejando. Como veis, la representación gráfica es de alejar. Con 10 horas nos aleja un poquito más del papel de abeja reina, que sigue siendo el mismo. Y solo estoy dedicando una hora a cerrar acuerdos de distribución con comercios. Bueno, podemos pensar que es súper importante la campaña de marketing. Y lo son. Seguramente lo son. Pero, ojo, que cerrar acuerdos de distribución con los comercios me está llevando solo una hora. En una evolución de estos esquemitas, en los que estoy corrigiendo, pues, qué tarea me lleva, que he subrayado de manera un poco más gruesa la parte de cerrar acuerdos de distribución con comercios. Porque sin esto, Broccoli SL no podrá sobrevivir. Estoy delegando con estas flechitas el hacer las campañas de marketing a alguien. Estoy eliminando el procesar las órdenes de los clientes porque lo solucionaré de manera técnica con alguna herramienta que seguramente me pueden ofrecer. He derivado la capacitación interna. He recortado, como veis en esta espiral, el dar servicio a los clientes. Voy a quitar el teléfono y voy a poner un chat unas horas al día. Voy a llevar el inventario seguramente un día a la semana y me va a ser suficiente para el nivel de ventas que tengo. Bueno, este tipo de ajustes los vamos a ver a continuación de manera muy precisa. Aquí quería hablaros de que al trabajar con un par o papel de abeja reina, de nuevo aparecen esos elementos que antes me habéis mencionado. El compromiso, la sincronización entre departamentos o entre trabajadores, el orden, la comunicación, la confianza. ¿Veis cómo se repiten estos elementos que antes me decías que faltaban? Estoy simplemente alineando todas estas prioridades que tenemos que tener en la empresa y que parecen muy obvias, pero resulta muy interesante verlas de manera gráfica. Vamos a aplicarlo a nuestra empresa. Y ahora pasamos a tener unas 4 fases en las que seguramente ya vamos a identificar qué aplicar cada uno de los que estáis viendo el webinar a su proyecto personal o a su proyecto empresarial o a su empresa de dimensiones más grandes. He diferenciado las tareas entre trackear, las fases, perdón, entre trackear las tareas de manera manual o digital, como veréis, identificar patrones con esas tareas y las 4Ds de las que os hablaba antes. También vamos a diseñar un cuadro de mandos integral y esto sí que nos va a ser súper útil para nuestro proyecto pensando en preguntas que se vayan a alinear con nuestro papel de abeja reina. Y vamos a iterar, recordad que es repetir y revisar ese proceso en el que ya tenemos un test con nuestros usuarios para el caso, que serán nuestros trabajadores, y vamos a idear alguna mejora para seguir testeando y refinando ese prototipo final. A la hora de trackear las tareas, que no es ni más ni menos que apuntar lo que vamos haciendo, se aconseja un tiempo que no sea inferior a 2 semanas, tampoco vamos a estar un año trackeando. Pero, desde luego, que ayuda muchísimo el saber día a día lo que hacemos. He participado, por fortuna, en algunos proyectos en los que se me requería para sistematizar o diseñar este tipo de sistemas. Y la verdad que he disfrutado muchísimo. Hay emprendedores que sorprenderían el orden que tienen en su libreta para apuntar casi minuto a minuto lo que han ido haciendo con una dedicación y un cariño que, al final, ves el interés que realmente tienen en agrupar estas tareas por eso, ¿no? Por semejantes o por tareas que de verdad estaban lastrando durante un tiempo. Tienen tan claro lo que hacen que seguramente se sorprenden muy poco, se desvían muy poco de lo que ellos pensaban que iban a trackear. Y, bueno, pues, en el otro lado también tenemos a empresas o clientes que tienen un conocimiento digital o un trabajo mucho más enfocado en el ordenador y están durante todo el día trabajando en un entorno digital y que pueden trackear con un programa como ClickUp que os menciono aquí y que es tan sencillo como, bueno, elegir la tarea y esta ventanita se embebe o se inserta dentro de un explorador o un navegador como Chrome y cada tarea que vamos haciendo, vamos pulsando y se va guardando. Para que veáis cómo queda, en Broccoli SL, por seguir en el ejemplo, hemos estado limpiando las máquinas el lunes durante 3 horas, investigando sobre oportunidades en nuestra zona 2 minutos. He diseñado a mi cliente ideal 45 minutos, bueno, y algunas tareas. Reuniéndome con mi mejor comprador 39 minutos, ¿vale? Esto ha quedado grabado con la herramienta que os mencionaba antes de ClickUp. Vamos al segundo paso. Vamos a identificar patrones y las 4Ds. Las tareas más repetidas en esas 2 semanas, las tareas que más tiempo llevan, hay una pequeña errata aquí, los responsables en tareas similares y la dedicación al tiempo de diseño. Ojo, es la primera vez que mencionamos ese concepto de las 4Ds aplicado a nuestro propio negocio. Fijaos cómo ya he categorizado aquí e incluso he asignado, me las he asignado todas a mí por ser un proyecto unipersonal del que quería partir, pero evidentemente hay departamentos en los que puede ser, puede haber muchas más personas que estén haciendo según qué cosas. El tiempo trackeado sigue siendo el mismo. Como veis, diseñando a mi cliente ideal son los 46 minutos que hablaba antes. Y ya he añadido aquí las categorías de dar acción, diseñar, delegar y decidir. Las categorizaciones, como hablaba hace poquito con un cliente, no son necesariamente estrictas y tampoco podemos bloquearnos porque, oye, no sé exactamente si esta tarea estoy más cerca de dar acción o de delegar. Bueno, es formación, la imparte un ingeniero que ha venido a propósito, pero quiero estar, bueno, no es tanto problema el acabar asignando una tarea a un tipo u otro. Se trata de ordenarnos, no bloquearnos por el propio orden. Cuando vamos a diseñar un cuadro de mandos integral es seguramente una de las fases en las que hay que invertir más tiempo. Voy a volver a una diapositiva atrás y vais a ver de nuevo que tenemos estos datos con tiempos y con 4Ds bien definidas y con las tareas. Vale, tenemos un principio de acuerdo para clasificar nuestro negocio y hacer un diseño sistémico. Vamos a pasar al cuadro de mandos integral que seguramente es lo que de manera más visual nos va a dar pues esa información que antes mencionabais, ¿no? El, oye, necesito la información de calidad, necesito datos que no sean los típicos. Ahora veréis algunos de los ejemplos más habituales, ¿no? Más allá de cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto vendo, cuánto me queda. Entonces, vamos a formular preguntas precisas. Por eso lo anotaba aquí. Y vamos a revisar de nuevo las tareas recogidas. ¿Conocéis alguna herramienta para gestionar proyectos? Os he hablado yo de algunas antes. Os pregunto de nuevo. A los que estéis en el chat, si habéis trabajado con alguna herramienta. Jira, muy bien. Tanis Soler nos habla de Jira y seguramente Jira, Project Trello, Trello. Muy bien. Son herramientas muy, muy útiles. Es muy práctico que conozcáis este tipo de herramientas a las que se le añade lo que veréis a continuación. Que llevan unos años lidiando con ello y creo que por fin se ha asentado la mejora que ahora os voy a enseñar. Jira es algo muy, muy peculiar por tratarse de una herramienta que aporta muchísimo a un contexto seguramente más técnico. Por eso este webinar, el sentido que tiene también es para aquellas personas que no están tan involucradas en un proyecto tan técnico o tienen partes de su empresa tecnológica o digital, que no son tan necesariamente estrictas en, bueno, ese tipo de milestones, de sprints, de terminología o procesos tan, tan, tan clásicos del desarrollo técnico, desarrollo entendido como programación o como codificación. Esta gestión de proyectos ha venido a ayudarles, ¿no? Digamos que Notion, por ejemplo, nos dice Roberto, una herramienta buenísima que está empujando muy fuerte por comerse el terreno de varias de las habituales, ¿no? Notion quiere aglutinar un montón de tareas, incluso para documentar. Cuando hablamos de proyectos en los que hay mucho desarrollo, Notion para documentar es buenísima. Entonces, con este buen surtido de herramientas que me habéis mencionado, que no aparecía ClickUp, os voy a enseñar esa peculiaridad que seguramente ya me diréis que en Asana, Asana, por ejemplo, tampoco la habéis mencionado, es muy, muy rival de Trello, o Trello, como queráis llamarlo, muy rival de Trello en cuanto a la gestión intradía o intrasemana, pero vais a ver que en ClickUp y ahora en Asana desde hace casi un año se está incorporando el campo personalizado. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Antes de diseñar nuestro cuadro de mandos integral, quería hacerlo un poquito más intrigante y quería lanzaros estas preguntas que, no lanzaros, sino mostraros las preguntas clásicas de las que antes hablaba que teníamos que avanzar, ¿no? ¿Cuántos pedidos hemos entregado? ¿El beneficio? ¿El stock? Bien, no hay que hacernos trampas al solitario, por así decirlo, y hay que hacer preguntas como este chorro de texto que he puesto aquí, ¿no? Hay que hacer preguntas para poner a prueba nuestro sistema porque de verdad son las preguntas que van a hacer que el proyecto pueda escalarse y pueda crecer. Voy a leerlas como a modo de testamento casi. Quiero saber cuántas personas se han quejado por recibir un producto de tamaño grande en la zona sur de Madrid en noviembre para pedidos no urgentes por demora, esa queja. Quiero formar a un compañero para atender pedidos pequeños de más de 100 euros en la zona de Alicante con entrega no urgente. Tengo una idea para los compañeros que entregan pedidos más grandes en las zonas de mayor venta y con stock más rotativo. Si tuviéramos que subrayar, no como si fuera un análisis sintáctico, pero sí un análisis que me estoy inventando sobre la marcha, ¿no?, de proyecto empresarial, yo ya podría anotar aquí pedidos pequeños, entregas no urgentes, zonas, precios, tamaño a través de pedido, demora, tipo de queja, fecha de entrega, número de personas, bueno, pues, tipo de cantidad de compañeros, mayor venta, o sea, datos de venta, stock rotativo. Fijaos si aparecen datos aquí que necesito tener. O sea, ya he mencionado un poco el enunciado del problema. Ahora necesito todas esas incógnitas, ¿no? Y tengo que de verdad mostrarlas en mi cuadro de mandos integral porque si no, si esto es interesante para mí y no son preguntas al azar, sino que son preguntas que de verdad a Broccoli SL le ayudan a tener el negocio que quiere, yo tengo que construir mi cuadro de mandos orientado a esto. Este es el cuadro de mandos que os decía. Ves que es muy visual. Ves que tiene, pues, se llama ClickUp, la herramienta de la misma de antes. Ves que tiene mucho de estas herramientas de gestión de proyectos que hablábamos. Es una vista en lista, la vista en board o en tabla es la vista habitual Canva, que tiene Trello o que tiene Asana. Pero quería mostrar aquí la vista de lista porque este programa tiene mucha versatilidad. Es verdad que es una startup que acaba de pasar la ronda, B, con una financiación enorme y todavía tiene algunas bastantes cosas que mejorar, empezando porque no está traducida al castellano. Pero ya veis que es una herramienta que tiene mucha amiga, ¿no? Bueno, pasando por la curiosidad de que el Broccoli es un Broccoli de verdad, llegando a que los campos personalizados de los que he hablado antes es algo que nos van a ofrecer una potencia, por así decirlo, que va a ayudar mucho a empezar desde proyectos. Ahora viene alguna pregunta que es bastante habitual, ¿no? Bueno, pues, esto me lo puede hacer mi CRM o esto lo puede hacer un HubSpot, un Salesforce, un empresario medio en España, porque es el país en el que, desde el que estoy haciendo el webinar, no puede permitirse un HubSpot, aunque hay una versión gratuita con tanto nivel de customización, hasta que no tienes un volumen muy grande. Al hablar de escalar, me gusta plantear el webinar con un inicio desde cero prácticamente, este programa no sé si vale 30, 40 euros al año en la versión de campo customizado, si no creo que es hasta cero. Asana vale cero, Trello es cero. Este tipo de programas son seguramente lo que a mucha gente que tiene la idea y tiene algún bloqueo y alguna excusa por la que no empezar, ya no le queda ninguna. El que de verdad no empiece y no se ponga a escalar el proyecto o a dibujarlo, ya no tiene ninguna excusa. Son programas que de verdad borran las excusas de la gente que no tiene un cierto orden para escalar el proyecto del que hablábamos. Los elementos que mencionaba antes en el análisis no sintáctico, urgente, zona, campo personalizado, entrega, qué persona, albarán incluido, estados, son campos personalizados. Queja y la solución. Ahora veréis el ejemplo que he puesto es el campo personalizado de solución. Yo quiero que automáticamente esto nos abre la puerta a la automatización, evidentemente. Ahora estamos imaginando y tengo todos los días que rellenar. Bueno, no tengo por qué ser yo la persona que rellene. Puede que toda la persona que entregue un pedido ponga el tamaño de la caja pulsando en el brócoli. Y puede que si somos un conductor, un administrativo y un diseñador, el diseñador se encargue de subir los documentos y el administrativo los puede recoger para la declaración de hacienda. O puede que la persona que atiende al teléfono solo ponga el teléfono a quien se queje porque es un dato que no queremos tener aquí tan a la vista, pero sí para la gente que se ha quejado. ¿Y cómo he solucionado esa queja? Con un descuento, con una sustitución del producto. Bueno, como veis, este panel, este cuadro de mandos integral parte de un programa de gestión de proyectos. Y ahora os mostraba aquí en este vídeo cómo se añade un campo personalizado. Bueno, pues, checkboxes, dropdowns, es un campo de dropdown de siempre, ¿no? Con el nombre solución y la opción uno de descuento con un color. Voy a añadir una opción que sea la de devolución de la caja de brócoli o de lo que sea, ¿no? Pues, otro color. Y, bueno, ya veis que esta sencilla mejora hace que ClickUp vaya, esté a punto de superar a Asana en algunas implantaciones, justo por lo que ha tardado Asana en incorporar campos personalizados. Bueno, es el ejemplo de un CMI con un cuadro de mandos integral con campos personalizados. Os nombraba aquí todas las herramientas. Como tenéis el webinar accesible después y los compañeros de Malt lo van a publicar. O cualquier pregunta que tengáis que, aunque, bueno, conocíais casi todo el software. Pero, bueno, los quería dejar aquí reflejados. Por la rapidez para diseñar, ya habéis visto, testear, ajustar, no quiere decir que yo vaya a hacer el panel media hora. No quiere decir eso. No quiere decir, ya me he construido mi cuadro de mandos. No. Quiere decir que cuando voy a plasmar mi solución o mi sistema en digital, sí que voy a tener una rapidez para implementar esa mejora, ese campo personalizado. Las soluciones son económicas, como os decía, o gratuitas. Es un entrenamiento muy grande para implantar CRM más bestias. Es un entrenamiento para participar nosotros en entornos de trabajo o de proyectos que luego, cuando lleguemos a una startup más grande o que cuando incorporemos a personas, aunque no tiene por qué quedarse pequeño. En concreto, estas herramientas ClickUp y Asana, Asana en la versión profesional, no tiene por qué quedarse pequeño nunca. Por lo menos yo he estado y en la última startup en la que estuve trabajando eran bastantes, bastantes personas en los equipos. Y Asana en una función premium. Lo que pasa es que Asana, a la hora de cobrar por usuario, pues, os podéis imaginar a lo que llega a costar. Pero, vamos, son costes asumibles en este sector cuando los productos se están resultando. Y los resultados visuales en segundos. ¿Os imagináis esa persona que está? Oye, Emilio, Paco, quien sea, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes sacar esos datos de los pedidos que tenemos en Móstoles en noviembre con quejas? Bueno, nada más que digas 3 elementos ya el problema, el enunciado, el otro pobre chaval está con la cabeza con un paracetamol tomándose. Porque es que este tipo de datos que se recogen y que se filtran y hay muy buenos filtros y hay software a medida que se puede hacer todo, evidentemente. Pero este tipo de filtros que yo quiero ver muchas veces en segundos, antes que analizar un medio plazo o un largo plazo empresarial, ¿no? Para ver resultados, quiero chequear mi día a día o quiero ver si me voy a centrar más en vender en esta zona o en esta otra, todo esto era horas y horas y horas lo que a la gente le estaba costando ponerlo, revelarlo, ¿no? En un sistema en el que todos pudieran participar y aportar. Y, sobre todo, y de nuevo, la palabra que más he repetido, escalable, ¿no? Como decía, con la posibilidad de añadir nuevos usuarios, añadir nuevos campos, nuevos días, organizar. No necesariamente el sistema tiene que ser por días de la semana o por pedidos. Puede ser por departamentos o puede ser de muchas maneras. Como digo, lo que más tiempo se tarda es en diseñar ese sistema, en pasarlo al CMI. Bueno, es una representación gráfica de todo lo que hemos definido. Finalmente, y casi, casi para acabar, hablaba de la iteración, ¿no? De esa fase también muy parecida a los proyectos otros digitales que mencionábamos al principio y también muy relacionada con el diseño de experiencia de usuario, que siempre ha ido muy al hilo de la implementación en la empresa, de lo que os proponía en este webinar. Hay un teste y un ajuste que no va a ser improvisar. Son sistemas flexibles que no aleatorios. En un tipo de desarrollo, la gente que hablabais por los programas que mencionabais, entiendo también que estéis muy relacionados con el sector digital o del desarrollo técnico. Como sabéis, cuando hay un product owner en los desarrollos ágiles, ¿no? En las metodologías ágiles, pues, se trata de que, bueno, si hay una urgencia o si hay algo que cambiar, se puede hacer. Si hay un milestone que migrar o que llevar a otra semana de desarrollo se permita, pero que no sea lo habitual. Digamos que se penaliza, por así decirlo, o se contabiliza esas salidas de tono en la organización que hemos tenido a nivel de previsión, ¿no? Y por eso también decía que en estos sistemas, por bonitos o casuales que parezcan, tenemos que respetar un poco eso. Esta iteración se puede resumir en diseño, pruebas y diseño otra vez. El software que os mencionaba antes está seguramente en esta columna, aunque me he dejado gira, no lo he incorporado, tracking para Chrome, bueno, son herramientas de las que han aparecido. Balsami, que es la herramienta con la que hice esos mockups de entrenar pro en baja fidelidad. Es una herramienta que sirve mucho cuando hago algún tipo de formación, vienen cursos en los que las personas no están familiarizadas con el diseño o vienen cursos en los que la gente ve que tiene muchas ganas de dibujarte algo. Déjame que te voy a enseñar y enseñas este tipo de herramientas porque a la hora de hacer un PDF interactivo para mostrar a los stakeholders del proyecto, para enseñar tanto a tu usuario final como a otros socios o a tu compañero y quieres transmitirle lo que tienes pensado hacer, son muy útiles. Monday es seguramente un referente hasta ahora en gestión de proyectos más visual del tipo de ClickUp y lo seguirá siendo porque la analítica que tiene Monday, aunque sea de pago, está un poquito lejos todavía de los demás. Estos datos que yo os decía, estas preguntas tan largas, Monday no las da en gráficas, en diagramas, de una manera, en representaciones visuales muy, muy chulas. Entonces, va a ser difícil que todavía le alcancen. Y casi que ya acabando, creo que es la última diapositiva, quería decir que UX Design, Service Design, UX Research, como sabéis, hay algunas técnicas, hay herramientas que se están repitiendo. No creo necesariamente que, es que lo que hemos visto es más de UX Design, Service Design que UX Research. Bueno, como os decía, evidentemente hay puertas, pero no son, esto es un campo en el que, pues valga la metáfora, no se le puede poner puertas, pero sí que hay compartimentos, no son estancos, pero que se comparten del diseño sistémico, del pensamiento sistémico, al diseño de procesos, a metodologías ágiles, la investigación de diseño de experiencia de usuario, ¿no? Bueno, y hasta de filosofía podría haber aquí, porque todo el pensamiento sistémico y el considerar los elementos y la interacción como parte de un todo es casi razonamiento filosófico. Pero, bueno, que sepáis que estas disciplinas, lo bueno que tienen y lo potente y lo chulo es que puedan relacionarse entre ellas y no al final acabar teniendo títulos o conceptos o un naming que lo que hace es aislar más que integrar. Así que es todo la presentación y si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme o alguna duda o cualquier cosa, voy a volver al chat para que habléis. Bueno, Karen me decía si ClickUp es gratis. ClickUp es gratis y te da hasta 5 usuarios gratis. Freemium, dice Luis, porque sí que pagas, pero a la hora de buscar funciones más avanzadas, automatizaciones, integrar cosas más avanzadas. Pero puedes probarlo mucho en la versión gratis. ¿Alguien escribirá por aquí? ¿Iñaki? Monday también es un gran CMI. Efectivamente, Ismael, Monday es muy bueno. Nada, gracias a ti, Macarena. A Jorge para dar las gracias. Nada, gracias a vosotros. Muy bien, Miguel, desde Floridos. Súper interesante, Pedro. Súper completo. Y no creo que lo hayamos dicho, que estamos, bueno, hemos grabado la sesión, así que lo vais a recibir seguramente, no sé si hoy o mañana. Y luego lo vamos a añadir también en el canal de YouTube de Malte, si queréis volver a verlo. Amira, tienes una pregunta de Jesús. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, a mí me gusta mucho la formación en cursos online, seguramente porque es un poco de lo que he conocido. Si puedes optar por cursos en Udacity, te van a resultar un poquito más amenos, aunque son más caros, que en Coursera, donde hay una gran selección de cursos, pero Coursera tiene un enfoque un poquito más académico tradicional, de la universidad llevada a la pantalla. Y Udacity, con Y al final, tiene un enfoque mucho más dinámico, más parecido a lo que ahora buscas. Tienes cursos muy buenos en doméstica y hay muy buenos profesionales también en, bueno, a lo largo de toda la red, que seguramente en Udemy tienes algunos cursos también, aunque diría que te recomendaría que estarás por los otros. Y, bueno, pues veo por aquí a alguien que saluda. Creo que Luis Miguel García es uno de los grandes diseñadores también que conozco. O sea, que veo por aquí gente del sector que me alegra ver. Así que también serían buenos profesores. Bueno, si os animáis, estamos preparando el calendario de 2021. Bueno, pues nada, si tenéis más preguntas o no sé, ya tenéis también, habéis podido ver el contacto de Pedro, claro, mejor tendrás algunos contactos tras la charla y alguna duda más. Muy bien, sí, ahí lo dejaba en la pantalla. Podéis escribirme en la página donde está parte de mi portafolio porque, como sabéis, aquí sí que hay que aplicar lo de en casa del herrero, ¿no? Nos cuesta mucho actualizar el portafolio a los diseñadores, pero, bueno, Luis me buscará en LinkedIn y me ha encantado de agregar a quien me busque. Bueno, a ver. Muy bien. Una pregunta, vamos. Una última pregunta, si nos recomiendas algún libro más, además del software. Bueno, pues, si te puedo recomendar, te recomiendo el sistema Clockwork, el sistema Clockwork de Mike Michalowicz, que lo he mencionado ahí, si veis la presentación esta. Te recomiendo los 7 hábitos de COVID, por supuesto. Te va a dar mucho foco, mucho orden. Te recomiendo Lean Startup, Lean Canvas. Te recomiendo para que entiendas un poco todo lo que implica tener un producto mínimo viable, como el que hemos hablado, de Broccoli y SL, desde la nada, desde tu idea, a construir algo mucho más grande. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Pues, nada, así cerramos la sesión y cualquier cosa, pues, no dudéis en contactar a Pedro. Y si os animáis de verdad a dar una charla, nos podéis contactar. Y os dejo, si queréis, mi contacto sobre todo el tema de Malte. Creo que hay varios de vosotros que estáis ya en la plataforma, si no todos. A ver, aquí os lo paso. Y a ver si un día podemos volver a vernos presencialmente y organizar una sesión en directo. Pero así podemos estar todos desde cualquier sitio y esto es bonito también. Muy bien. Pues, gracias, Luis. Bueno, pues, muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias a ti, Pedro, por la presentación súper completa. Y pronto la estaremos, bueno, la pondremos en YouTube, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.